Ayer tiene una vocación de servicio que busca en la tecnología aportes significativos al despliegue metodológico para alcanzar experiencias educativas de aprendizaje significativo y satisfacción en su vida. El ayudante virtual se ideó para ayudar a que los estudiantes tengan un acceso interactivo al conocimiento y al desarrollo de sus competencias en tiempo real como si conversaran mediante chat con sus profesores. Los estudiantes disponen de horas lectivas de docencia y de horarios de atención docente en que pueden acceder a sus docentes. Como en cualquier institución, estas horas, por amplias que sean, se ven limitadas. Con la ayuda de la inteligencia artificial conceptualizada en las definiciones curriculares de las asignaturas, se amplía el horizonte de las horas de clases o de aprendizaje previamente diseñado, así como de las horas de atenciones complementarias. El ayudante virtual aporta a la presencia digital docente con un servicio 24-7 de respuestas académicas a preguntas de los estudiantes. La solución busca aportar disponibilidad y oportunidad, tanto para estudiantes que estudian completamente a distancia, del orden de 20.000 totales y 10, como aquellos en carreras en formatos presenciales y semipresenciales, otros 75.000, y enriquecer las experiencias de los estudiantes con innovación y mejor servicio, mejorando los resultados académicos, el aprendizaje y la satisfacción de los estudiantes. El ayudante virtual es un desarrollo interno de la institución que se llevó a cabo usando la inteligencia artificial generativa provista por GPT, conectándolo mediante el API dispuesto por el proveedor. La inteligencia artificial generativa permite respuestas en tiempo real, de la manera rápida y completa, el lenguaje humano pertinente que resuelva la duda de los estudiantes. Utilizamos las definiciones curriculares de cada asignatura, los aprendizajes, competencias, contenidos y criterios de evaluación, para cautelar que las respuestas que el ayudante virtual entregue se contextualicen a los alcances definidos por la institución y no entren en eventuales profundizaciones o dificultades inadecuadas, así como tampoco en eventuales y aparentes contradicciones con lo referido por el docente a cargo de cada asignatura y los recursos educativos digitales que forman parte de ella. Iniciamos el servicio en agosto del veinte y tres y gradualmente lo hemos sumado a diversas asignaturas, con el objetivo de llegar a mil trescientas asignaturas para el semestre de marzo de dos mil veinticuatro, fortaleciendo la docencia y los servicios del aula virtual. Este asistente, junto a la asistencia instruccional y otras iniciativas con inteligencia artificial, son parte de la ruta de transformación de ayer. En ellas hay un gran potencial para ofrecer más y mejores servicios que fortalezcan la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y el trabajo de los docentes en nuestra institución.